No tengo nada que dar Más que este corazón Y aunque tal vez parezca simple Esta pequeña canción Mis labios también Junto a mi corazón Yo te invito a venir conmigo A venir con nosotros Delante de Jesús Nuestro salvador A ver arriba Todos juntos Alabemos Dios es nuestro Señor Y nuestro salvador Adoré No tengo nada que dar Nada de gran valor Más que este vino Más que este vino a sacar Más que este vino a sacar Hace gagner Más que este vino a hacer Más que este vino a sacar Es una frase mal que nos dobla Más que este vino a sacar Y al recreate No tengo nada que dar A usca Junto a mi Dere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!